Hoy en 678, una visita de lujo, Adrián Paenza, más consecuencias del desacato, la ciencia y la tecnología en Argentina. ARSAT-1, el primer satélite geoespacial de la República Argentina, fabricado absolutamente en nuestro país, un hecho indudablemente histórico. La Argentina tendrá un satélite propio, se convertirá en el octavo país en el mundo y en la historia en poder darse este servicio. Esto es una cosa que, lamento que sea silenciosa, me pone mal que sea silencioso. Esto tendría que estar en la primera página de todos los diarios. Antes. Página 12. 25 de septiembre de 1994. Cavallo le respondió a los investigadores científicos que reclaman mejores sueldos y condiciones para desarrollar su trabajo. A lavar los platos. ¿Por qué eligen este lema? Cerebro se enfoca. Porque creemos que la ciencia no va a dar para más y la gente se va a empezar a ir. Los científicos del Instituto Malbran, cuénteme cómo las ha vetado en su trabajo el recorte del Estado. Está relacionado con las vacunas para la gripe. El país está comprando dos millones de dosis de vacunas. ¿Nosotros acá no la podemos hacer? No, no tenemos capacidad instalada, pero se podría, con una decisión política, se podría. Ahora. A continuación el doctor Hugo Sigman entrega a la señora Presidenta de la Nación una réplica de la primera vacuna antigripal argentina. Científicos argentinos que lograron modificar células de la piel para combatir la diabetes. La NASA premió a dos científicos argentinos. Las políticas de Estado que se están implementando en nuestro gobierno hacen que se pueda hacer hoy en día ciencia en Argentina. Las maniobras especulativas para desestabilizar. Estaba leyendo declaraciones de uno de los fiscales que intervino, de la Procelac, el doctor Gonela, que intervino en allanamientos de cuevas financieras, donde evidentemente hay una maniobra de pinzas sobre la República Argentina, hecha por los sectores exportadores, que están sentados, como ellos mismos han reconocido, sobre 27 millones de toneladas, prácticamente la mitad de la cosecha. El productor perdió, hasta podemos decir, el productor se equivocó o nos equivocamos haber retenido granos y no haber vendido hace cuatro meses atrás. Cuando dice nos equivocamos, hicimos equivocar a los productores porque les hicimos retener el grano y el grano va a seguir bajando. Ellos no vendieron la soja porque decidieron ellos vender la soja y ahora quieren recuperar su propio error a través de lograr una devaluación que les haga recuperar todo lo que perdieron por ineficiencia privada, impericia y yo diría hasta idiotez de muchos que creen todo lo que leen. ¿Qué es esto de la eventual devaluación? Lo que están jugando. Por un lado, los que no liquidan y por otro lado, los sectores financieros. A través de instituciones, bueno, el fiscal cuenta que cuando fueron a hacer los allanamientos se encontraron con personal de seguridad retirado, que estaba haciendo la seguridad de estos lugares. Y también con que desde el Banco Central algunos habían avisado que estaba todo tranquilo, que no iba a pasar nada. Estas son declaraciones del fiscal Gonella. Nosotros hemos detectado funcionarios públicos adentro de la cueva brindando seguridad, lo que es una situación absolutamente ilegal también. Hemos encontrado personales de distintas fuerzas de seguridad en tres o cuatro oportunidades, incluso armados, por lo cual hicimos la denuncia respectiva inmediatamente y se está investigando. El domingo nos visita el titular de la Procelac, Carlos Gonella. El debate entre Josame y Zebrelli. Si uno mira el comportamiento de las encuestas que pasa con la imagen de la Presidenta y la aprobación de su gobierno, y se siente un poco el clima de la calle en estas últimas semanas, la Argentina no vive en esa situación de desesperación que algunos están planteando. Y me parece que acá hay un sentimiento nacional que en este caso lleva a valorar bien lo que está haciendo el gobierno. Me parece que si hay una fuerza política que merece llamarse tal en la Argentina es el kirchnerismo. Es una fuerza política que cada 15 días se está haciendo movilizaciones importantísimas. Y los cacerolazos no son movilizaciones. Pero los cacerolazos no hay ninguna fuerza política que pueda capitalizarlos. Eso reconozco que ella es la parte del partido. Acá tenemos que reconocer que hay un porcentaje muy importante del electorado que se siente identificado con una política y que actúa coherentemente en ese sentido. Es la mitad. Tenemos otros partidos, como el UNEN, por ejemplo, que tiene cinco candidatos y no pueden ponerse de acuerdo para sacar una declaración ni siquiera sobre un tema coyuntural. Otro tema que no está en la agenda. Más denuncias sobre el boicot al Procreauto. Lo que te pasó con el tema del Procreauto es generar un malestar permanente también en la gente. Es que me acreditó un crédito y las concesionarias no entregan autos porque los fabricantes de autos, las automotrices no entregan autos. Pero él tiene el crédito y no puede comprar un auto. Tiene el crédito y no lo puede usar. Tiene plata y no lo puede gastar. Es el anticapitalismo. El tipo le dice, no hay autos y están los autos estacionados ahí. Están los autos estacionados ahí. No tengo autos. Es insólito. Vargas Llosa pidió que asesinen a un presidente elegido por su pueblo. La pregunta es, ¿se vale matar al dictador? Yo creo que sí. A un dictador como Trujillo, sin ninguna duda. En el caso de Trujillo, no, si es un dictador. Es un dictador, pero hay unos márgenes todavía en los que la oposición puede ejercer la oposición con grandes dificultades y arriesgando mucho. Y creo que mientras existan esos espacios, hay que actuar dentro de la legalidad. Ahora, cuando se cierra enteramente la legalidad, yo creo que una acción de ajusticiamiento como el que ocurrió con Trujillo es perfectamente la misma. Yo creo que una acción de ajusticiamiento como el que ocurrió con Trujillo es perfectamente la misma. Otro día de hermosas noticias. Uno. Patear el tablero. Uno. Felicitaciones para Alan Pichot, el nuevo campeón mundial juvenil de ajedrez que es argentino. 16 años, finalizó la competencia. Esto fue en Durban, en Sudáfrica, con 9 puntos sobre 11 posibles. Jorge Sergio Cáceres Unzué, el hombre que desata fogos a partir de una palabra. Aunque no lo veamos, Jorge Sergio ronda por una plaza donde estas dos personas están jugando al ajedrez. Qué bien que la estamos pasando. Sí, la pasamos muy bien jugando al ajedrez. Juega ajedrez. También llamado el juego ciencia. Así se desata. ¿Qué es lo que le ocurre con el pogo? Y hablando de ajedrez, la reina. Como ustedes vengo viendo que hablan mucho de la inseguridad y de los problemas, pero me parece que hay formas y formas de decirlo y de comunicarlo. Yo ayer prendí la tela un ratito. Estaban acá ustedes con invitados. Era un grito que yo cambié el canal. Yo lo que digo es que donde vos pones la atención, eso crece. Por eso yo, por ejemplo, no me regodeo mirar las cosas que son tan negativas. Y digo, qué bueno estaría que un programa dedique un espacio a las buenas noticias, que también las hay y las olvidamos. ¿Crees? Más voces contra la mala onda. Buen día. Buen día. ¿Desde dónde viene? De Merlo. ¿Cuánto pagó el boleto? Uno diez, porque soy jubilado y todavía mantengo la subvención. Claro. O sea que el aumento para usted no rige. Aparte otra cosita, sigan filmando, el tren mejoró muchísimo, se viaja mucho mejor, como es más barato la gente viene más, por eso, y las demoras son relativas de la señora. La señora debe ver mucho Canal 13, TN y que devuelvan... No se enoje, señor. Bueno, el señor que se enojó. Pero la realidad es que hay diversas opiniones a esta hora de la mañana. En este país que tanto se critica, fui a Brasil al Mundial por trabajo y no había un lugar en los hoteles. Sí. Las canchas eran el 70% de camisetas argentinas. De vez en cuando hago un aster office y la gente se divierte. Y el 21 de septiembre vi la gente, la gente joven, feliz. ¿Pensas que hay una onda pesimista que se han instalado? No, totalmente. Porque si hay oposición, que haya. Es sana. Pero no desde la crítica. Hoy, a la mañana, mirá que yo soy un tipo, me levanto muy temprano y hago mi hora de caminata con el diario. Creo que no lo voy a agarrar más. ¿A qué diario agarras? Hoy leía hasta que un yogur estaba contaminado con nafta y culpaban a YPF. ¿Lo le diste posta a eso? Sí, sí. Pero digo, ¿cómo puede ser que no, no digamos que haya? ¿Cuál es la intención de instalar esta mala onda, digamos? Y yo veo a la gente, yo veo a la gente, que hay cosas por solucionar, ¿cómo no? Siempre. Pero siempre. Y va a haber. Obvio. Y hubo. A ver si está claro. Pero entendés, no entiendo esta crítica permanente por ocupar un lugar que primero hay que llegar. ¡Eje, a lista! 6, 7, 8. Un corazón celeste y blanco. Los lesionados se pierden con esta continuidad de partido mínimo entre 4, 5, 6 partidos. Así que mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. ¡Eje, a lista! ¡Gracias! ¡ Entre ellas! ¡Neala! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a transmitir! ¡Cog scff! ¡Vamos a transmitir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.